Entonces, ustedes van a ver una orquesta reducida con todas sus secciones, que son la cuerda, las maderas, los metales, su sección de percusión, su piano, ¿no? Solo que en una versión reducida, ya que ha sido una labor inmensa esto de sobrevivir la pandemia, ¿no? Sin embargo, esto no demerita el trabajo ni la experiencia musical, ¿no? Ya que estamos llevando a solistas para interpretar toda la música, entonces, ustedes ni siquiera van a sentir que están viendo a 20 personas en el escenario, ¿no? Lo van a disfrutar increíble, de todos modos. Entonces, van a estar viendo a los músicos, interpretaron la música totalmente en vivo en todo momento, mientras disfrutan de la escena, ¿no? Si quieren cerrar los ojos y solo escuchar la música está perfecto, si quieren solo estar viendo la película está perfecto, si quieren estar, ya sabes, campechaneando, porque ha habido personas que me dicen que van y de repente como que se clavan en la película y en la música y en todas estas emociones y sensaciones que les provoca, que de repente es como, se me olvidó que había una orquesta, ¿no? Y era así como, nada más, al final aplauden y es como, guau, se escucha tan clarito, tan como si fuera la película exactamente como es, ¿no? O sea, nosotros en nuestra productora nos preocupamos mucho por que se lleven una experiencia total y única, ¿no?